Bienvenidos chavales, nuevo vídeo, hoy tenemos el evento de triple amenaza o triple threat Vos se dirá así, ¿no? Es que no se bilingüe, lo siento mucho Bueno, ahí ya está, triple amenaza, como estáis viendo Hay una carta del equipo femenino, equipo masculino y un héroe que jugó en ese equipo Fijaros, Kimpembe, PSG masculino, Karchawi, PSG femenino y Ginola, héroe que jugó en el PSG Pues básicamente de eso va a ser el evento, o sea, literal Vale, tenemos aquí las siguientes cartas, tenemos por aquí a Ginola, a Morientes, Koul, Tureyaya, Gobo y Kwid Y luego tenemos aquí a Karchawi, tenemos a Grilis, Thiago, Cascarino, Greenwood, Carvajal, Kimpembe, Kirby, Gallagher, Atena del Castillo, Cakeret y Kiernan Así que ya está, esas son las cartas que están en sobres Vamos ahora con lo importante que es, obviamente, las cartas de CBC, objetivos y demás Primero, carta gratuita de objetivos Tenemos aquí al señor Madison, ¿vale? Por aquí en la parte de directo Ahí está, triple amenaza, James Madison Ahí lo tenemos, 4 y 4, alto en ataque, normal en defensa Como veis tenía el estilo plus de pase largo Creo que la carta del jugador del mes tenía el de balón parado, si no recuerdo mal Me gusta más la de jugador del mes, pero bueno, si es gratuito pues habrá que hacerlo, ¿no? Y ya está Pues nada, con la carta del señor Madison, que bueno, voy a explicar cómo se hace primero Que es fácil, ¿vale? Serían 3 asistencias con pase al hueco en el jugador del Rival of the Champions Marca y da asistencias con centrocampistas en 6 partidos distintos Marca 9 goles con futbolistas ingleses Y el último sería ganar 12 partidos con al menos 3 futbolistas de la Premier en el 11 inicial, ¿vale? Y bueno, vamos ahora con lo importante Bueno, primero esto 4 partidos con la carta de Lady King, héroe ¿Vale? Que ahora explicaremos qué pasa con Lady King, que hay mucha movida Yo al principio me he equivocado y de hecho este vídeo lo estoy grabando dos veces Porque al principio he dicho Nos están obligando a comprar, o sea, a hacer el SBC de Lady King Pero esto como es, que no, que no, que no Ahora os explico, no están obligando a nadie, ¿vale? Vale, este es el objetivo importante ¿Por qué es importante? Porque nos van a dar sobres muy buenos Fijaros, el sobre en conjunto de 3 jugadores más 84 Por aquí más sobres Sobre de jugador más 83 Sobre de 5 más 80 2 más 81 2 más 82 2 más 83 Y 3 más 83 No está nada mal ¿Y cómo se hacen? Pues tienes que tener las 3 cartas La primera sería ese Madison gratuito que ya hemos visto La segunda, Nebol, que está en SBC, que ahora lo miraremos Y como no, la carta también de King, héroe, que también está en SBC Vale, como estáis viendo, el primer objetivo sería Conceder menos de 2 goles en 3 partidos distintos De jugador de BAT, de Rival of Champions Con la carta de Nebol, triple amenaza En el 11, ¿vale? La carta de Nebol que ahora la vamos a ver Lo siguiente, marca en 5 partidos distintos Con la carta de Nebol Marca 10 goles con Madison Vale, me ha dicho gratuito Y con la carta de Nebol también en el 11 inicial Tienen que estar ya las 2 cartas Siguiente objetivo Aquí también nos piden marcar en 8 partidos distintos Y como estáis viendo también tienen que estar Pues Nebol y Madison en el 11 Siguiente, aquí ya entra el héroe, ¿vale? Aquí entra King Da 5 asistencias en Squad Battles Con al menos, o sea, con Nebol, Madison y King En el 11 inicial Y ya el último Marcar en 10 partidos distintos Con la carta de, obviamente, Nebol, Madison y King, héroe Y nada, estos son los objetivos, ¿vale? Vamos a ver dónde están los SBC, dónde está Nebol, dónde está todo lo demás Pues vale, Nebol la tenemos por aquí Nos metemos por aquí en favoritos, perdón, por aquí Aquí está Nebol, que realmente me parece un regalo Porque quieras o no Una media 88 Que te pide solamente esto Te pide una plantilla 83 con una carta 85 Si lo miras por tema de sin medias y tal Obviamente esto yo lo haría con medias repetidas Pero si lo miras solamente tema precio Son, el SBC son 20.000 monedas Una media 88 son 25.000 monedas O sea, 5.000 monedas más barato Por lo tanto, este SBC rentable Está muy bien este SBC Aunque mira, lo haces para hacer en los objetivos Y cuando te canses, obviamente, pues lo puedes meter en SBC Vale, vamos ahora con King Que está por aquí, chavales Vamos por aquí Ledley King, ¿vale? Ahí está Como estáis viendo, carísimo el SBC ¿Vale? Son 400 caros más o menos Plantillo 84 con un IF 85, 86 y 87 Yo esta carta no me la voy a hacer Porque, a ver, chavales Ya tengo muchos centrales El otro día me hice a Tiago Silva Tengo a Blanc Que también tiene lo del mapache este La carta realmente está muy bien Hay que decirlo Pero es que ya tengo muchos centrales Es que ya pasando Pero aquí viene lo bueno, chavales ¿Es obligatorio tener este King Para hacer los objetivos? No ¿Vale? Yo también pensaba que sí Pero no No Porque lo tienes en... Bueno, a ver, es que ya me lo he hecho No lo puedo mostrar Pero lo tienes cedido ¿Vale? Si lo metéis aquí en mejoras Aquí en la parte del final Que ya lo he completado Aquí lo podréis ver Mejora de Leslie King cedido Ya me he hecho el SBC Que te piden, creo que son 3 o 4 bronces O sea, puedes meter 4 bronces Y ya está Y te dan la cesión de Leslie King Durante 3 partidos Pero fijaros que pone ahí abajo Espiran 6 días Irrepetible en 21 horas Por lo tanto Bueno, si pones 6 días Yo creo que serían 7 No realmente Me contará como 7 Bueno Pues serías Pues ya sabéis 21 días O sea, 21 partidos De Leslie King 7 por 3 Pues 21 Si me estoy equivocando Pues si no son 21 Pues son 6 por 3 Serían 18 Pero igualmente con 18 partidos o con 21 Te sobra, porque fíjate que solamente Son 10 partidos para hacer El objetivo con Madison y con Neville Así que no hace falta hacer el SBC De Kim, no hace falta Solamente con la cesión lo tienes Así que ya sabéis, cada día hacer el SBC Que son meter 4 bronces No lo puedo enseñar porque ya lo he hecho Porque lo he dicho, he grabado el vídeo 2 veces Soy bobísimo, pero lo que hay Y bueno, poquita cosa más que decir Bueno, si queréis hablamos de Mohamed Salah, jugador del mes Una carta que es un espectáculo, es buenísimo Encima tiene el estilo plus de calidad Es increíble, 1.100.000, carísimo Yo me guardaba las medias O me esperaba a ver Quién ha ganado el jugador del mes de la liga francesa Porque está Mbappé nominado, cuidado con Mbappé Y claro, me pones a elegir Mbappé valdrá muchas monedas Mejor vale 4 millones Bueno, pero yo qué sé, tío Yo prefiero empezar a hacerme a Mbappé que a hacerme ya Salah Aunque Salah es buenísimo, pero hostia Piden demasiado, fijaros Aquí 2, 3 de 85 3 de 86 87, uff, 88 Madre mía, es una burrada Así que para mí ahora mismo yo me esperaría Todavía no me dejaba las medias Y luego por aquí el Autoro Martínez Que como estáis viendo, pues bastante barato 83 con un IF y 84 con un IF Pero chavales, ningún estilo plus 84 de ritmo Muy normalito No, para mí este SBC es un no Lo siento mucho, pero es un no Y bueno, chavales Que poquita cosa más Bueno, voy a meter lo de Más 82 Del equipo de la semana Ahí lo tenéis, otra vez el Player Pick Yo no sé si me lo haré Porque de verdad, siempre que me lo hago Me suena una mierda Pero bueno Ahí lo tenéis, vale Pues si lo queréis hacer Y ya para cerrar, pues solamente Ah, bueno, y el Icono Otra vez otro Icono Madre mía con los Iconos Vale, hay que meter lo de Evoluciones Voy a hablar de esto, vale Evoluciones Tenemos Evoluciones de lateral derecho Realmente La mejor carta que veo así Es el Wambisaka Porque tiene el estilo plus De hecho aquí lo podemos comprobar Tiene el estilo plus ese de ¿Cómo era? De Estireno, de Estrada, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Barridas, vale, Barridas Así que sería Bueno, espérate, este no Este, vale Creo que es el mejor de todos los que hay También está bien Carvajal Pero Carvajal, recordad que está en el evento Así que bueno, ya cada uno como lo vea Bastante flojito la evolución de esta semana La verdad Bueno, chavales Hasta aquí mi vídeo Viendo el contenido de Triple Amenaza Y nada, chavales Si os ha gustado dejar un likeazo Suscribiros Y nos vemos con más contenido Y más cositas próximamente Nos vemos, locos Adiós